En qué momento no sé cuándo marchité tu corazón Sin darme cuenta consumía tu pasión Busco y lloro sin tener la solución Aplacaría esta impotencia por tenerte Cada mañana me consume no tener tu aprobación Me hacen falta tus caricias que brotaban del corazón Sufro y lucho por tener tu dulce amor Yo pelearé hasta el final por conseguir aquel amor Se sabré esperar, no perderé ningún momento Sin buscar tu buen amor Someteré mi vida a Dios por conseguir mi bendición Yo me arrepiento y tanto y tanto en descuidar nuestro amor En qué momento no sé cuándo marchité tu corazón Sin darme cuenta consumía tu pasión Busco y lloro sin tener la solución Aplacaría esta impotencia por tenerte Te sabré esperar, no perderé ningún momento Sin buscar tu buen amor Someteré mi vida a Dios por conseguir mi bendición Yo me arrepiento y tanto y tanto Te sabré esperar, no perderé ningún momento Sin buscar tu buen amor Someteré mi vida a Dios por conseguir mi bendición Te haré feliz y viviré siempre para ti Sabré esperar, no perderé quantity No perderé ningún momento Dame tu calor Sabré esperar, no perderé un amor Sabré esperar, me Matcha Bases tiempo que no siento yo tus besos Vuelve por favor Yo viviré, viviré solo para ti Siempre para ti yo viviré Yo viviré, viviré solo para ti Que te quiero tenerte a mis brazos baby Siempre para ti Vuelve por favor Siempre para ti Yo quiero volverte a ver Suena los chino latinos Yo viviré, viviré solo para ti Yo viviré, viviré solo para ti